¡Seguimos con el programa de hoy! Recibimos a la legisladora Nancy Lizul. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por formar parte del espacio. Nancy, recién hablaba en la presentación sobre la situación actual de la industria y varios periodos de caída consecutivos, ¿verdad? Así es, como usted bien dice, lamentablemente observamos que la industria del país y específicamente la industria de Córdoba está apagada. Literalmente, se han frenado los motores, ha disminuido gravemente la producción en las pequeñas y medianas industrias, sobre todo del sector metalúrgico. Y derivados de la automotriz. Y derivados de la automotriz porque es aquí donde tenemos los pequeños y medianos proveedores de las grandes industrias automotrices. Por lo cual, cuando se desacelera la producción en las industrias automotrices, evidentemente, como efecto domino, perjudica a toda la cadena de proveedores que son las pequeñas y medianas industrias metalúrgicas, sobre todo de Córdoba. Pero, lamentablemente, vemos que no solo ha disminuido la producción en el sector metalúrgico, también en el sector del calzado, el sector del plástico, de la madera, y ni que hablar del sector comercial. Es lo que algunos economistas denominan la estanflación, ¿verdad? Un estancamiento con inflación. ¿Tiene algún número aproximado de cuál es la caída con respecto, por ejemplo, al mismo periodo del año pasado o en lo que va del año? Bien. Nosotros hicimos un estudio con el equipo técnico de la legislatura para saber cuál es el riesgo laboral, hoy, en la provincia de Córdoba, sector industrial. Entonces, el estudio, partimos de la base que dentro de la provincia de Córdoba hay 50.200 industrias, según el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estas 50.200 industrias emplean a una cantidad de trabajadores y dentro de los trabajadores el 12% se encuentra en riesgo laboral. Esto nos da como resultado que hay 6.100 trabajadores en riesgo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tienen trabajo y mañana nadie sabe. Mañana no se sabe. Y luego de todas estas investigaciones que han estado haciendo, averiguaciones, están realizando un proyecto de ley, ¿verdad? Sí. Con un grupo de 16 legisladores de 5 partidos políticos y de, por supuesto, distintos sectores, distintos departamentos de la provincia de Córdoba, hemos presentado el proyecto de ley de fortalecimiento industrial, en el cual pretendemos regalarle a la industria, en este momento de debilitamiento industrial, una herramienta, una herramienta que le sirva, por ejemplo, para conservar los puestos de trabajo. Entonces, nosotros pensamos que el gobierno de la provincia de Córdoba, el Poder Ejecutivo, debiera volver a aplicar una herramienta que aplicó en su momento, en el año 2009, que era el subsidio del trabajador a aquellas empresas que se encuentran en procedimiento preventivo de crisis. Hoy el gobierno nacional lo está haciendo a través de los programas Repro, que entregan un subsidio de 2.000 pesos por trabajador. La presentaron hoy a la ley, ¿verdad? Así es. ¿Y cuándo esperan que entre en práctica? Bueno, para que este proyecto realmente se convierta en ley, lo que necesitamos es la voluntad política del bloque de Unión por Córdoba, que es el oficialismo. ¿Y participó en la... porque usted nombraba cinco partidos? Sí, participó un legislador del bloque de Unión por Córdoba, pero evidentemente con un legislador no alcanza, se debiera emplear todo el bloque. Pero lo que tenemos para subrayar es que hace un mes nos manifestaron desde el Ministerio de Industria que iban a enviar al Poder Legislativo un proyecto de ley en la misma sintonía que el nuestro. Si eso llegara a ocurrir, que ojalá ocurra por el bien de la industria de Córdoba, los dos proyectos se podrían compatibilizar en comisión y despachar un solo proyecto. Entonces, lo que estuvimos hablando casualmente esta mañana en el desayuno industrial, en la presentación de este proyecto con todos los empresarios, y hubo directivos de la Unión Industrial de Córdoba, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, Cámara de Industrias Plásticas, Cámara de Comercio, Grupo de los Seis, Fundación La Luciérnaga. Bueno, fue una reunión muy importante y con también presencia muy importante de legisladores como García Delorrio, que ustedes lo van a tener alquilado en el programa. ¿Cómo toman desde el sector industrial este posible proyecto de ley de abastecimiento a nivel nacional, no dentro de la legislatura? Bien. Bueno, si nos vamos ya al escenario nacional, con este proyecto de ley que propició el Poder Ejecutivo Nacional, que fue despachado en senadores y ahora se va a tratar en diputados, el sector industrial pyme y grande de la provincia de Córdoba está manifestando su rechazo, porque atenta contra la libertad de cada empresa, de cada pequeña y mediana empresa. Por lo cual es unánime el rechazo a este proyecto de ley, más allá de las modificaciones que ha sufrido la semana pasada, el sector industrial y productivo de Córdoba lo sigue rechazando. ¿Usted también como partido del Frente Cívico lo rechaza? Sí, por supuesto. Yo como legisladora provincial lo rechazo y así lo hemos manifestado, tanto a la diputada Graciela Vileta del Frente Cívico como al senador nacional Luis Juez. ¿Y cree que el gobierno de Córdoba, volviendo al tema de la industria, está tomando las medidas necesarias para de alguna manera sortear los efectos de la crisis? Muchas gracias por hacer esa pregunta, es muy interesante. Nosotros saludamos las pocas acciones que ha implementado el Poder Ejecutivo Provincial que tiene que ver con los planes de pago con la tarjeta cordobesa de comprar algún artículo en Córdoba con 20 cuotas. También otras líneas crediticias para comprar autos y motocicletas. Bueno, lo saludamos y lo vemos con buenos ojos, pero nos parece que son pocas e insuficientes. Es mucho lo que falta por hacer. Lo que falta por hacer, lo más importante desde nuestro punto de vista y lo compartimos con 17 legisladores, es subsidiar al trabajador. Eso no se está haciendo, se tiene que subsidiar al trabajador. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nos damos cuenta que eso no se está haciendo por la noticia que salió ayer en un matutino muy importante de Córdoba, el cual indicaba que se ha incrementado en un 40% el pedido de asistencia social. ¿Por qué es esto? Porque el Estado no está actuando cuando tiene que actuar. Que es así como implementa el plan primer paso para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, lo que tendría que hacer es a todos aquellos hombres y mujeres trabajadores de las industrias que están en crisis, que ya hace 20, 30 años que trabajan en el mismo lugar y que no se van, a ellos hay que cuidarlos. Porque las pymes lamentablemente no le pueden pagar el sueldo y hay gente que queda en la calle. Entonces ahí es donde el gobierno debería, desde nuestro humilde punto de vista, colaborar para conservar estos empleos y luego que esta gente no sea desempleada y vaya a pedir ayuda social en otro ministerio. ¿Y qué más plantean ustedes desde esta ley? Otro beneficio es el beneficio impositivo, que tiene que ver con la exención en ingresos brutos, sellos e inmobiliarios. Sabemos que las, digamos, micro y pequeñas industrias están exentas en ingresos brutos, pero hay muchas que no están exentas en ingresos brutos y que pagan. Bueno, mientras dure la emergencia por 6 meses, eximirla. Ingresos brutos, sellos e inmobiliarios. Mientras dure la emergencia por 6 meses, suspender las ejecuciones fiscales. Ni rentas, ni banco de Córdoba podría hacer una ejecución fiscal porque la PYMES está en emergencia. Entonces, bueno, por 6 meses las esperemos que salgan del problema, que conserven la gente y que no se vayan de Córdoba a otra provincia, ni mucho menos que no cierren sus portones. Reducir un poquito la presión impositiva, ¿no? Que seguimos teniendo la más alta del país. Así es. Sin duda, nuestra provincia de Córdoba es la provincia con mayor presión tributaria de la región centro y una de las mayores a nivel nacional. Este proyecto que nosotros venimos a proponer es muy económico para el gobierno de la provincia de Córdoba, porque sumando los beneficios de ingresos brutos y subsidios del trabajador, apenas representa un 13% del total presupuestado para publicidad oficial. O sea, no estamos pidiendo que el gobierno resigne gastos en salud, en educación y en los servicios básicos del Estado. Lo único que le estamos pidiendo es que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo en materia de estas distintas temáticas, pero por otro lado, que extraiga un 13% de lo que tiene presupuestado para publicidad, lo reasigne a industria y el Ministerio de Industria se ponga al hombro las pequeñas y medianas industrias que no están recibiendo ayuda y con esos fondos pueda colaborar con los trabajadores. Nancy, cerrando un poquito el tema de lo legislativo y pasando a lo político. 2015 es un año con muchas elecciones. ¿Cómo ve, desde su punto de vista, desde el punto de vista también de la industria, esta posible alianza entre su partido y la Unión Cívica Radical? Lo veo con muy buenos ojos, porque Unión por Córdoba hace muchos años que gobierna esta provincia y si lo hace, por algo es. Por lo tanto, los que estamos en la otra vereda, mientras más unidos vayamos, mejor nos va a ir. ¿Y le parece que sería factible una fórmula entre juez y algún radical o una fórmula entre algún radical y juez o algún otro miembro de la fuerza de ustedes? Sí, sí, sí. La verdad que yo soy una persona muy optimista y siempre pienso que para lograr el objetivo final, mientras más juntos trabajemos, va a ser más fácil de lograr el objetivo. Acá no ganamos nada con trabajar divididos, por el contrario, nos tenemos que unir, tenemos que sumar y mientras más seamos, vamos a ejercer mayor poder. Legisladora, muchas gracias por formar parte del espacio. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa, tras ella el legislador García Lorri con nosotros.